Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En fin, el menor que fue encontrado con desnutrición allá en Tamaulipas y que le presenté aquí, fue operado afortunadamente con éxito. Sin embargo, tiene un cuadro gravísimo de salud por los abusos que sufrió y el descuido absoluto por parte de sus padres. Axel Daniel, el menor que fue brutalmente golpeado y maltratado por su padrastro, fue operado con éxito en el Hospital General de Nuevo Laredo para quitarle un edema cerebral. Salió bien. Axel tenía líquido en la cabeza que probablemente haya sido secundario a un sangrado y cuando no se reabsorbe la sangre, el resto de sangre absorbe agua, absorbe líquido y entonces se drenó el día de ayer. Estaba evolucionando bien en ese sentido. La desnutrición grado 4 que presentaba el menor le ha ocasionado otros problemas de salud como una baja en sus defensas y daños en sus órganos, por lo que su estado de salud aún se reporta como grave. Aún le quedan secuelas como es daño en la retina, el niño tiene la visión algo perdida, su estado de nutrición es muy severo. Axel tiene el síndrome del abandono familiar y para que pueda continuar con su recuperación, será trasladado en una ambulancia aérea a un hospital de tercer nivel este jueves. Tiene que hacerse mediante un equipo que incluya gente que pueda rehabilitarlo tanto de manera física como psicológica. El síndrome de abandono es una cosa tremenda y tiene que buscarse la manera en que él pueda recibir toda la atención, no por pedacitos sino de una manera integral. Cabe mencionar que la hermanita de Axel, Alejandra de 7 años de edad, también sufrió un maltrato por parte de su padrastro, sin embargo, no tan extremo como su hermano menor. Axel está en estas condiciones debido a los golpes que recibió, que muy seguramente fueron en mayor escala que recibió Alejandra. Ella sí nos ha dicho que el padrastro al niño le daba patadas en la cabeza, le llevó a dar patadas en la cabeza, en el cuello. Este caso de desnutrición extrema que presenta Axel es muy poco común. Según los médicos, en esta ciudad no se presentaba un caso así desde hace más de 20 años, informó Jaciel Rubio. Y la pregunta, por supuesto, ¿y dónde está el padrastro? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!